¿Te imaginas experimentar el contenido en 3D en tu celular sin necesidad de gafas? Esto no es una idea loca, sino que ya es posible y real. Y es que ZTE ha lanzado en China su nuevo teléfono inteligente, el Yuanyang 3D, o como sea que se pronuncie ese nombre, el cual promete llevar la tecnología 3D en los smartphones a un nivel completamente nuevo. En los próximos minutos descubrirás todas las características impresionantes de este innovador dispositivo que redefine la manera en que interactuamos con nuestro contenido diario. Y no solo eso, sino que obviamente, también te traigo el precio al que fue lanzado este dispositivo. El ZTE Yuanyang 3D se destaca claramente por su llamativa pantalla, la cual promete reproducir contenido 3D sin gafas, una tecnología avanzada que utiliza inteligencia artificial para convertir el contenido 2D a 3D en tiempo real, lo que significa que puedes visualizar tanto imágenes como videos o juegos en 3D. Esta innovadora pantalla de 6.58 pulgadas Full HD+, de 1080 x 2.408 pixeles, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y una densidad de 401 ppi, brindando una experiencia visual envolvente en un campo de visión de 60 grados. La tecnología de rejilla lenticular, junto con el seguimiento IA de la cabeza, garantiza que los efectos 3D se adapten a tus movimientos, ofreciendo una sensación de profundidad y realismo sin precedentes. Aunque, a decir verdad, esto no es una tecnología tan innovadora como puede parecer, ya que ZTE presentó en la MWC de 2023 su verdaderamente innovadora Nubia Pad 3D, aunque con una tecnología que no estaba tan bien desarrollada como la que presenta ahora. Pero en la MWC 2024, ZTE vuelve a sorprender con la presentación de la Nubia Pad 3D 2, la cual ahora sí presenta una tecnología bastante más avanzada. Y si no sabías de esto, es porque seguramente todavía no estabas suscrito al canal, ya que hice un video sobre esto hace unos meses atrás, el cual te voy a dejar al final del video y en la descripción, así que suscríbete para no perderte de ninguna de estas novedades en el futuro. Continuando con las especificaciones de este nuevo smartphone, funciona con un chipset Unisoc T760 y una GPU Mali G57MC4, los cuales vienen acompañados de 6 GB de RAM LPDDR4X. Este conjunto dice asegurar un rendimiento fluido, incluso al manejar aplicaciones y juegos exigentes. Además, el dispositivo ejecuta MyOS 13 basado en Android 13, lo que proporciona una experiencia de usuario optimizada y personalizada. En cuanto a la fotografía, cuenta con una configuración de doble cámara trasera, encabezada por un sensor principal de 50 megapíxeles con autofoco, acompañado con un sensor secundario de 5 megapíxeles. Para selfies y videollamadas, incluye un sensor frontal de 5 megapíxeles. Estas cámaras están equipadas con varias funciones de inteligencia artificial, como IE Smart Voice, IE Smart Translation y IE Magic Elimination, que mejoran la calidad y la funcionalidad de tus fotos y videos. En la conectividad, este dispositivo es compatible con 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, AGPS, Beidu y Galileo. Además, cuenta con un puerto USB tipo C para carga y transferencia de datos rápida. Si quieres saber sobre la capacidad de carga y batería, viene con una de 4.500 mAh y soporta carga rápida de 33 watts. Y en cuanto al almacenamiento, ofrece 128 GB de memoria flash eMMC. Si vamos a lo que es el diseño, tiene unas dimensiones de 75 x 163.5 x 8.5 mm y un peso de 190 gramos. Es un dispositivo con tamaño y peso bastante estándar. Y está disponible en un elegante color Star Black que le da un toque de sofisticación. Ahora sí, vamos a lo más importante, el precio. El ZTE Yuanyang 3D fue lanzado en China a 1.499 yuanes, aproximadamente 208 dólares al cambio, para el único modelo de 6 GB más 128 GB. A decir verdad, el precio es algo que me sorprendió, ya que es algo bastante accesible y acorde a sus especificaciones, las cuales son bastante básicas para la época en la que estamos, pero viene con un plus, el cual es la tecnología de pantalla realmente innovadora, que creí que iba a encarecer bastante del dispositivo, pero me parece que es un valor bastante adecuado. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este nuevo dispositivo de ZTE? ¿Lo comprarías? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.